La consulta del Dr. Escarabajo La consulta del Dr. Escarabajo Sí, me encuentro muy, muy feliz por todo ese camino que he recorrido, por todos esos sueños que logré alcanzar. Muchos de ellos este mismo año y fue después de mucho esfuerzo, de mucha determinación y mucha, mucha paciencia. Estoy en un momento de verdad que hermoso de mi carrera, haciendo lo que más amo y sintiéndome muy agradecida porque mi música ha traspasado fronteras y ha conectado con tanta gente. Así que sí, estoy muy feliz. Mi día ha venido La pandemia me dejó mucho aprendizaje. Esos son los momentos que a veces te hacen levantarte aún más fuerte y darte más ánimo. Y en mi caso, pues pude tener experiencias nuevas como producirle todo un disco a Omar Aportundo. Eso lo hice en la pandemia y fue uno de los honores más grandes de mi carrera. Fue un gran reto también, pero logré hacer eso, todo desde mi cuarto y eso fue durante la pandemia. Así que muy agradecida también por esas nuevas experiencias que tuve. Siento que estamos en ese pleno apogeo de la tecnología que ha logrado dar a conocer a muchísimos músicos y artistas que hacen todo tipo de música. Y sí, es una globalización y está muy latente en este momento, pero me encanta que tantos artistas ya no dependan de compañías discográficas para lanzar su música. Hay muchos artistas independientes haciendo cosas grandes y eso para mí como artista latino independiente, te digo, ha sido una gran alegría y una sorpresa enorme. Por ejemplo, el hecho de que me hayan invitado a cantar al programa de Jimmy Fallon, el de Jimmy Kimmel en Estados Unidos, que son espacios muy, muy grandes en donde por lo general eran antes reservados para artistas más comerciales, más populares del momento. Y el hecho de que me hayan dado a mí esa oportunidad como artista latina independiente y que está haciendo algo un poquito más indie y tal vez no tan comercial, pues eso significa mucho para mí, de verdad. Así que muy agradecida con eso. Pues este disco Dusk que publiqué este año es, pues diría yo, una continuación de lo que he venido haciendo. Siempre van a encontrar canciones en inglés, en español, siempre van a encontrar una influencia muy fuerte de la música americana, que de hecho esa palabra americana es un género, es un género que claro proviene de Estados Unidos y que encierra varios ritmos que provienen de ese país, como el blues, como el blues, el rock, el jazz, un poquito del folk y del soul. Entonces yo creo que eso siempre va a estar en mí, porque es parte de lo que hago, de mi esencia, de lo que he estado haciendo por tantos años. Y espero que puedan conectar con estas canciones. Y más que nada espero que puedan disfrutarlas también en vivo, que es una experiencia totalmente distinta a escucharla en un disco. Me encanta, me encanta estar de gira, me encanta darles nueva vida cuando estamos en el escenario con los músicos. Eso me llena de mucha ilusión también. Pues me gustaría llegarle a más gente en todas partes del mundo y que sigan compartiendo y conectando con las canciones. Creo que eso es lo que todos como artistas deseamos más que nada en algún momento de nuestras carreras. Pero sí, eso es lo más lindo cuando escuchas de gente que te dice que los ayudaste a pasarla un poquito mejor cuando estaban pasando por momentos difíciles. Y oír que tu música está sanando y está curando de cierta manera a las personas. O sea, eso es lo más lindo y lo que me hace sentir más agradecida de estar en la música. Esta versión deluxe de mi disco Dusk, decidí publicarla para seguirle dando vida al disco. Quise incluir unos temas que sigo tocando en vivo, pero que no había incluido dentro de ningún disco. Uno de ellos es el tema que compuse para la película El gato con botas, que salió hace un par de años. Esa película animada y se llama ¿Por qué te vas? Entonces la grabé con mi banda en estudio y está incluida dentro de este disco deluxe. También incluí dos temas en vivo que grabamos en el lugar este en Los Ángeles, que es un lugar mítico que se llama The Troubadour. Y también incluí un cover de un tema clásico de la banda Creedence Clearwater Revival. Que se llama Looking Out My Back Door, donde le escribí unos versos en español, así que es mi versión en Spanglish. Y por último, también incluí un tema nuevo, completamente nuevo, que compuse hace unos meses. Así que sí, era para seguir hablando de este disco que me ha traído tantas satisfacciones y tantas cosas lindas este año. Así que espero que lo puedan escuchar. Bueno, pues para dejarlo dicho, el formato será en trío. O sea, yo en la guitarra, un bajista y un baterista. Y en algunas ciudades tendremos el honor de tener a músicos invitados para que suban a tocar un par de temas conmigo. Y bueno, en esencia, trato de presentar siempre algo nuevo con las canciones. No me gusta tocar las canciones exactamente como están en el disco, porque aparte de que es imposible recrear ese sonido y esa estética, siempre me ha gustado la idea de explorar nuevas maneras de darles un sentido diferente. Y eso es para mí más divertido, también creo que para los músicos. Así que me imagino que el público también quiere ir a los conciertos en vivo para poder tener esa experiencia distinta a escuchar un disco. Y me encantaría poder llevarles esta música y que puedan sentir estas canciones de una manera distinta a como lo hacen cuando las escuchan, cuando viene de un disco. Entonces, sí, me da también mucha emoción plantarme en el escenario y cantarles y sentir las letras también de una manera totalmente distinta. Creo que la esencia de las personas es muy difícil de cambiar. Solo espero que no nos volvamos insensibles, que sigamos luchando por un mejor futuro, desde nuestro espacio, desde nuestro entorno. Que nos cuidemos, que cuidemos a nuestro prójimo, cuidemos a nuestro medio ambiente. Sé que suena tal vez muy ingenuo, muy simple, pero en verdad creo que todos tenemos el poder de hacer grandes cambios desde cosas pequeñas y sencillas. Bueno, el próximo año se vienen más conciertos. Estaré también lanzando un nuevo cortometraje experimental titulado Lamento, que filmamos en Guatemala junto al actor Tony Revolori, que es más conocido por su papel en películas como el Grand Budapest Hotel y Spider-Man. Él es de padres guatemaltecos, así que me hacía mucha ilusión poder colaborar con él y con otros grandes directores de Guatemala. Diego Contreras, uno de ellos, y bueno, posiblemente lance también el volumen 2 de mi disco Por Mí. Ese disco que ganó el Grammy americano, que lo lancé como su volumen 1. Son canciones acústicas de temas pasados, de discos pasados. Entonces quisiera hacer el volumen 2 y poder presentar eso. Así que esos son los planes para el futuro y ya veremos si sale algo más, sale alguna sorpresa. Bueno, pues muchísimas gracias por escuchar esta entrevista. Quiero enviarle un saludo a todos los seguidores de Histéricas Grabaciones. Y quiero invitarlos a que escuchen mi disco Dusk, mi nuevo material discográfico que lancé este año. Y los invito también a que puedan venir a los conciertos. Estoy ahorita en medio de una gira por Europa. Estaré en Estados Unidos y también posiblemente en Latinoamérica. Así que espero poder verlos por ahí, en alguna de sus ciudades. Y también los invito a que me sigan en mis redes sociales como Gabi-Moreno en Instagram. Y en todas las otras redes sociales, solo búsquenme ahí como Gabi Moreno. Les mando un abrazo enorme a todos. Muchísimas gracias por su cariño. Muchísimas gracias por su apoyo. Los veo pronto. Chao. 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 Gracias.